La reunión actual va a tener una disertación de 40 minutos y después un espacio de preguntas. Yo les solicito por favor que la hagan a través del chat, como les decía, que figura como UIA o PIR, para que nosotros las podamos leer luego al disertar. Al disertar, la presentación va a quedar grabada y va a quedar disponible en el canal de YouTube de Aprecid y van a recibir una breve respuesta que les solicitamos por favor si hacen el favor de completarla al terminar la charla. Bueno, vamos a pasar a presentar al disertante. Su nombre es Pablo Manetti, es ingeniero agrónomo, es investigador y docente de la Cátedra de Terapéutica Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, dentro de la unidad integrada o al cárcel. Así que bueno, Pablo, por favor, te pido que avances con la presentación. Muchas gracias. Gracias por la invitación y darle la bienvenida a todos los que están presentes. Bueno, son dos temas que vamos a plantear hoy, bastante diferentes, aunque los dos no van a estar afectando, en la mayoría de los casos, el número de plantas o el stand de plantas que vamos a lograr en cultivo. Lo vamos a dividir en dos partes, una de gusanos blancos y otra de bichos valiosos. Cuando hablamos de gusanos blancos, tenemos que tener claro que estos pertenecen al grupo de insectos de suelo, y esto dentro de este grupo, que son todos coliópteros, pertenece fundamentalmente a cuatro familias. Ahí está en el recuadro rojo, es la familia de los grisomélidos, son larvas muy pequeñitas, con tres paredes de gusanos blancos. El otro grupo es el de los gusanos alambre, que lo tenemos ahí en un recuadro azul. El otro grupo pertenece a las larvas de los curculiónidos, y por último, todos los demás gusanos que vemos ahí en la pantalla, que son los que están a la derecha, son los gusanos que tienen... gusanos blancos. Ahí van a ver un grupo de varios individuos, que parecieran que fueran de la misma especie, en distintos estadios, pero les puedo asegurar que son todos individuos, de su máximo desarrollo larval, y todas especies diferentes. La más conocida, o la que hay más información, es en este caso, lo que están acá. Son las larvas de Dilobodem. O sea que vamos a ver, que es una especie, con una larva bastante grande, pero en comparación con los otros integrantes de esta familia, vemos que son más pequeños que los correspondientes de familia, que son las familias de los heterogonfus, y fíjense que hay otra especie, mucho más pequeña, que están todas en su máximo desarrollo larval. Como decía, estos insectos de suelo, pertenecen al orden colióptera, y a estas cuatro grandes familias, los escarabeidos, elatéridos, curculiónidos, y crisoméidos. No todos tienen la misma importancia agronómica, algunos tienen más importancia, porque causan más daño, que otros que no son tan importantes para la parte agrícola. Coleópteros, los escarabeidos, tenemos los gusanos blancos, porque estamos referidos, los vamos a hablar más en particular en esta presentación. Fíjense que son todos individuos de distintos géneros, y esta, la que tengo aquí, en el margen izquierdo, inferior, ciclocéfala, es la especie más abundante que podemos encontrar en la mayoría de los casos. Y acá tenemos lo que es el adulto, lo que me está indicando, y va a determinar el nombre vulgar de esta especie, que es el gusano el nombre del adulto, de la larva de ciclocéfala. Este grupo de insectos, que se recomienda los escarabeidos, denominados vulgarmente como gusano blanco, pasan por distintos estadios, desde el estadio de adulto, adulto, que recién lo mencionábamos, el huevo, larvas, recién el larva 1, que son muy pequeñitas, pasan por distintos estadios larvales, hasta convertirse en prepupa, y después de pupa, y pasar nuevamente al estado adulto. Es importante conocer esto, y en qué momento del año los tenemos presentes, porque hay varios de estos estadios que no causan daño, el adulto de esta especie no causa daño, la prepupa tampoco causa daño, al igual que la pupa. Los estadios larvales, que van pasando del estadio 1, hasta el estadio 3, son los que causan daño, en los diferentes cultivos. Es importante saber, cuáles son los estadios que causan daño, pero también es importante, conocer en qué momento del año, están presentes, y en qué momento me pueden causar daño, en los cultivos. Los individuos larvales, que son los que están en la mayor parte del año, los podemos identificar, hay diferencias entre especies, y estas diferencias las podemos determinar, de acuerdo a la disposición de los pelos que hay en el raster, la disposición de estos pelos que voy a mostrar, en la foto, me van a determinar a qué especie corresponde. También en esta foto quería remarcarles, la parte de la cabeza, que tiene unas mandíbulas, estas mandíbulas en algunas especies, tienen la capacidad de romper semillas, como pueden romper las semillas, y alimentarse de ellas, son un peligro o un problema, en la implantación de algunos cultivos. Acá tenemos otra foto, donde vemos el tamaño que tienen estas mandíbulas, y la fuerza que tienen, que pueden llegar en algunos casos, hasta romper una semilla de maíz, que es bastante duro. Vamos a ver los distintos estadios, que pasa el bicho de Torito, el dilogoderos, a diferencia de ciclocefala, que les mostrabas anteriormente, acá hay un dismorfismo, se presenta un cuerno, y la hembra no. Vemos también los distintos estadios, larva, prepupa, pupa, y adulto. En el momento que la larva está pasando al estadio pupal, pasa por este estadio intermedio, donde empieza a perder tierra en su tracto digestivo, se empieza a poner más flácida, y deja de alimentarse. Entonces cuando ya tenemos, en el estadio de prepupa, no se alimenta este tipo de... Tenemos la larva de ciclocefala, como les mostraba hoy, y para que vean la diferencia, que no es demasiado marcada, los dos tienen la misma forma, una forma de seco, con sus tres pares de patas, su cabeza de color caramelo, un tracto de tierra, esto quiere decir que son larvas que procesan tierra, esto es interesante para tenerlo en cuenta en el momento de control o de manejo, ya que tenemos otra vía de entrada más del insecticida, que es a través de la tierra que se puede alimentar al insecto. También se ven estos puntitos marrones, son los espiráculos, y sus tres pares de patas. Fíjense que a diferencia con dilogodero, son bastante similares, si uno tuviera las dos larvas una al lado de otro, uno se puede... pero cuando están en los estadios larvales al inicio, es bastante difícil. En este caso el color de la cabeza es mucho más oscura, una forma de poder identificar o diferenciar las distintas especies. de gusanos blancos, casi siempre nos estamos refiriendo a larvas que se alimentan de los cultivos en el momento de implantación, y casi siempre, o donde se producen los mayores daños, son en los cultivos, en las gramíneas, entonces podemos decir que es importante en trigo, y en maíz, y con menor grado de importancia, los demás cultivos como soja y girasol. Y en algunos casos, también se pensaba que no eran problemáticos en el cultivo de colza. Tenemos una foto de un año, donde hubo un ataque muy importante, de dilogoderos también, en el cultivo, cuando detectamos el daño, el cultivo ya estaba en el periodo de floración, no podíamos implementar ninguna medida de manejo ni de control, pero lo veíamos en el cultivo, plantas que se caían, y que se acaban la perforación, con el tallo pegado, en algunos casos, se veía que la larva, en este caso que era de dilogoderos, iba alimentando de las plantas, y llegaba a consumir casi todo el tallo, y se veía solamente en algunos casos, fíjense como solamente se veía la inflorescencia, que quedaba después de lo que habían comido, y tengan en cuenta que el cultivo estaba en floración, en algunas plantas, se debía con este tipo de daño. Y quiero remarcar con esto, que no solamente ataca gramíneas, sino que puede atar a los cultivos, lo que noto es que está percibiendo más sensibilidad, o el mismo tipo, o el mismo nivel de daño que puedan ocasionar estas lácteas. No son tan importantes, quería mencionar a los telatéridos, los gusanos alambre, está dado su nombre, por la forma que tiene la larva, y acá vemos el adulto, que también tiene bastante diferencia, al igual que los gusanos blancos, tiene poco que ver la forma, y la disposición, como es el adulto, con lo que es la larva. Este es el adulto, comúnmente conocido como saltaperico, esta es la larva del gusano alambre. Los gusanos blancos, el gusano alambre, los telatéridos, su ciclo dura más de un año, o sea que está más de un año, en estadio larval en el suelo. La familia, que es lo que habíamos mencionado al inicio, la familia de los guscoliónidos, donde el adulto es un gorrojo, que muchos cultivos ocasiona daño, y vemos también que la larva actúa como, produciendo daño en las plantas en el inicio, o mucho más de cerca, para ver cómo es la larva, la larva en este caso, a diferencia del gusano alambre, perdón, de los gusanos blancos, no presentan patas, solamente se ve parte de las mandíbulas, lo único que se ve de esta larva, no tiene patas, y solamente se ve las mandíbulas. Es una especie que, en los últimos años, ha empezado a tener relactancia, fundamentalmente en cultivos, como la soja, aún en siembra, de siembra directa o en convencional, donde en muchos casos, puede llegar a producir, como si fuera el mismo daño que una cortadora, y en los últimos años, como les decía recién, de todas las familias, que hemos hablado de insectos de suelo, esta es la que tiene más importancia, por lo menos en nuestra zona, produciendo muerte, de plantas en el cultivo de soja, se lo da casi siempre por manchones, no son demasiado grandes los manchones, pero vemos a medida que avanza el cultivo, no cortado de plantas como vemos acá, sino que vemos el daño muchas veces, cuando la planta de soja tiene más tamaño, ahí vemos que tenemos un problema de insectos de suelo, en el caso de los gusanos. Como tenemos larvas que son perjudiciales, en el suelo tenemos controladores naturales, como los hay en las especies más conocidas, también hay controladores naturales, en los que es referido a insectos de suelo. Acá puse cuatro ejemplos, que encontramos habitualmente en el suelo, encontramos un endoparásito, es un díptero, y acá estamos viendo la larva de ese díptero, una vez que ya mató la larva, vemos un pupario de una avispa, que es bastante común encontrarla, donde también es parásita de, acá tenemos la larva de un ectoparásito, que se ha estado alimentando de esta larva, y más arriba tenemos una larva que tiene, la vemos toda verdosa, es un problema que ha tenido con hongos, es un hongo que controla los insectos de suelo. También hemos visto en menor grado, larvas de este tipo, donde se ha detectado que el agente causal que produce la muerte, es una bacteria, es una enfermedad que le produce la muerte a este tipo de larva. No tienen gran valor, no tienen gran velocidad para controlar al insecto de suelo, pero es necesario mantenerlos, porque va a hacer que las poblaciones de insectos de suelo no sean tan importantes. En cuanto a niveles, o qué porcentaje de daño producen este tipo de gusanos, no hay mucho, el más antiguo es el umbral de daño de Diloboderos para el caso de maíz, donde se habla de cuatro larvas por metro cuadrado como el umbral para realizar control. Esto es algo más nuevo, que lo ha determinado Nicolás Iannone en el camino, donde se ha determinado la función de pérdidas en el cultivo de trigo, donde, dependiendo del año y el valor que tenga este cultivo y el valor del control, se habla de cuántas larvas por metro cuadrado serían necesarias para poder realizar un control. Esto dependiendo del año, siempre estamos hablando de valores más altos que los que hablamos recién en maíz. Acá estamos hablando de 8, 10, 11 larvas de Diloboderos por metro cuadrado. De todos los insectos de suelo, solamente hay funciones de daño y umbrales para el caso de Diloboderos, para el cultivo de trigo y de maíz, para las otras larvas no hay. Se han hecho intentos de poder realizarlo, es bastante trabajoso, así que solamente tenemos los datos de Diloboderos como una especie de la más agresiva, y de ahí, dependiendo de los otros niveles o los otros valores de larvas, es la toma de decisión. Para su control, dentro del grupo de insecticidas, hay varios que están mencionados que pueden controlar insectos de suelo. Todas las aplicaciones deberían hacerse, o la mayoría de las aplicaciones, deberían hacerse presiembra o juntamente con la siembra del cultivo. Pero lo que hoy se utiliza mucho más, o lo que se está usando casi exclusivamente, es el uso de curas semillas, y fundamentalmente los curas semillas corresponden al grupo de los nicotinoides, aunque hay otros curas semillas de otros grupos de insecticidas. Cuando uno está aplicando puras semillas, es bastante dificultoso poder determinar cuánto está siendo efectivo esta práctica de manejo. Muchas veces porque no estamos viendo el daño, podemos llegar a ver el daño físico, cuando está muerta, pero no sabemos cuándo, si no mató la planta, cuánto está haciendo daño de esa larva, que está por debajo del suelo, y no estamos viendo si está dañando o no. Para poder valorizar esta tecnología, que es la de curas semillas, les voy a mostrar dos tablas, con datos de ensayos que hemos hecho, donde quiero poder ejemplificar y valorizar el uso de curas semillas para el control de insectos de suelo. Estos son dos grupos, uno hecho en girasol y otro hecho en maíz, que van a ver en las tablas. Estos son los números de ensayos en distintos años. lo que les voy a mostrar es el porcentaje de plantas o de rendimiento por encima de lo que hice, que era una prueba de distintas semillas, elegí, comparé con el peor tratamiento, que en este caso es el testigo sin tratar. Y vemos cómo son los valores de mayor cantidad de plantas o de rendimiento por encima de la cura semilla. Vemos en este año valores por encima del testigo, siempre eligiendo el mejor cura semilla. ¿Por qué no puse cuáles curas semillas eran? Porque en los años fue variando, pero yo quería mostrarles con este la eficacia de la técnica. Fíjense que en el primer año 15% por encima de promedio, el segundo año donde hubo un mayor ataque, un 48%, otro año con 16% de plantas por encima del testigo, y el último año 11%. Esto me dio un promedio de aproximadamente 23% por encima del testigo. O sea que el mejor cura semilla logró casi un 23% mayor de plantas. En cambio, en el rendimiento estos valores son menores, quiere decir que del 23% solamente un 11% más de rendimiento. Está relacionado estrechamente con lo que es la plasticidad que tiene el cultivo de girasol. La planta, o esta planta está afectada, la planta que está al lado puede compensar, no el número, pero sí puede compensar el rendimiento. Esto lo hicimos también con el cultivo de... Entonces fíjense, para hacerlo más corto, con un 24% bastante similar a lo que tuvimos con el girasol, pero acá el rendimiento se ve manifestado, hay una mejora en el rendimiento mayor que el girasol, y esto está dado fundamentalmente que el maíz es mucho menos plástico que girasol, y la cantidad de plantas mayores rendimientos. Esto me demuestra que no vea los insectos y me están dañando particularmente la planta, me están indicando que esta metodología de cura semilla está protegiendo el cultivo de los insectos de suelo. La diferencia entre años y niveles de mejora es por el nivel, por la cantidad de la planta que había por metros cuadrados. La idea de esto es solamente mostrar cuánto mejora el tratamiento. ¿Por qué? Porque a veces es difícil ver si hay efecto o no de daño de insectos de suelo. Acá le estoy mostrando esta foto donde ven plantas de maíz, se ven algunos orificios, yo las tomaba de un cajón donde yo tenía cargas controladas de insectos, donde me estaban haciendo daño, y después lo pude determinar, estuve midiendo las raíces, pero a simple vista veíamos la planta que parecía que estaba bien, pero tenía un menor desarrollo regular. El otro extremo sería que pasa como esto, que se comieron toda la planta, entonces ahí tengo una pérdida de planta, pero esta planta yo les aseguro que tenía daño, aunque se la veía ver. Entonces a veces uno ve la planta sana, pero no sabe cuánto le han comido. Los coliópteros que teníamos hoy, sumé mosca a la semilla, es una plaga que realmente no es muy importante, pero ¿por qué? Porque se la está controlando fundamentalmente por los curas semillas, al utilizar curas semillas, esta plaga tiene muy poca incidencia, o se la ve muy poco, aunque está subsanado el problema seriamente porque estamos usando curas semillas. Bueno, esto es por la hora de insectos de suelo. No sé, Esteban, si querría hacer un comentario, o alguien quiere alguna aclaración sobre el tema. Sí, sí. Gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes de vuelta, por seguirme un poquito después. Les recuerdo que las preguntas las pueden hacer a través del chat, que lo ven como PIR o QIA, va a haber un momento de respuestas al finalizar toda la presentación, pero bueno, acá más que nada, Pablo, vio un infaz por si había alguna pregunta puntual. Y la pregunta, por ahí, más puntual, que llegó era, en los ensayos de girasol y de maíz, ¿cuál era el mejor tratamiento curas semillas que se había visto? Es una suma de muchos años de pruebas. Les digo que en los primeros años estábamos probando lindano, o sea, que fíjense que ya está prohibido, pero era solamente para medir la eficacia del tratamiento. Fueron variando, todos los años aparecían nuevos productos y yo los iba incorporando a la paleta de pruebas, pero no es un producto en particular. Los que están o de la mayoría de los neonicotinoides tienen efectos iguales, con igual nivel de control o de mejora en el número de plantas. Bien, Pablo, muchas gracias. Entonces, ahí preguntan, pero bueno, si querés, la dejamos para después, están preguntando los nombres científicos de los controladores, o nombre vulgar. Sí, sí, la avispa, que se veía el pupario sobre el margen izquierdo, es hifia, el ectoparásito es el mojardón cazador de abejas, malófora, el plongo es metarrhizum y la bacteria es... ya me va a salir. Bueno, ahora cuando vayamos viendo... es una bacteria que está presente en el país y que en otros países se la comercializa como un insecticida, pero ya me va a salir. Lo dejamos para... la charla del final me la voy a acordar. Bueno, ha surgido alguna pregunta más, pero si te parece las dejamos para... No son específicas de presentación, por eso. Bueno, la idea. Bueno, el otro tema que me habían pedido desarrollar era bicho bolita, características y manejo. Cuando hablamos con Esteban para nuestra zona, el bicho bolita está siempre asociado a babosas porque para nuestra zona mucho más el resto de otras zonas muchas veces está asociado el bicho bolita con la babosa. Así que después vamos a hacer al final algunas consideraciones porque nosotros hacemos el muestreo tanto de babosa y bicho bolita igual y en el mismo momento. Bicho bolita esta es una especie que ha aparecido no hace mucho y fue apareció con el con la siembra directa es una especie que en los primeros apareció hace unos cuantos años atrás buscábamos información y se lo veía este isópodo toda la bibliografía hablaba que era un organismo que era detritívoro y que hacía daño en cultivos tradicionales solamente había mención en algunas información sobre algunos jardines en algunos países como causando pequeños daños en algunas gramíneas lo que sí hemos visto y después las poblaciones fueron aumentando y pareciera que cambiaron los hábitos ahora vamos a desarrollar un poco más está claro que es una especie que no hay un insecto es un crustáceo un crustáceo terrestre la mayoría de los crustáceos son marinos y algunos yo me incluyo me encantan algunos de los marinos en este caso no me gustan para comerlos pero vemos fundamentalmente se ha determinado dos especies fundamentales que son bicho bolita armadililium vulgare que es el que vemos aquí a la derecha y en una proporción mucho menor y por ahí en otros ambientes la cochinilla de la humedad similares pero tienen algunas diferencias marcadas las especies de importancia agrícola en nuestra zona y en otras zonas de los países armadililium vulgare o bicho bolita en cambio la cochinilla de la humedad o porcelio escaber también se alimenta de tejidos vegetales pero la proporción es bastante baja hay diferencias marcadas el bicho bolita si uno lo toca o le o una injerencia una bolita perfecta en cambio la cochinilla de la humedad no lo puede hacer de su cuerpo estas dos extremidades que son denominados urópodos que sirven para identificarlo y para ver algún tipo de característica que en el bicho bolita están pero no son visibles es una forma de poder diferenciar la cochinilla del armadililium es estos urópodos visibles y demás que el armadililium es un un poco más apanada no tan no puede formar perfectamente lo que sería un una bola como el bicho bolita aquí vemos la capacidad de cerrarse y como se cierra se protege de las condiciones ambientales adversas o o organismo se puede alimentar de ella o se o lo pueda comer y bueno fundamentalmente pero principalmente detritivos que quiere decir esto que se alimentan de restos vegetales y ayuda a la degradación de estos restos vegetales que en ciertas situaciones cuando aumenta mucho la población con distintas causas que después las podemos ir discutiendo y escuchando opiniones ha ido y conformado en fitófago se puede alimentar de distintas desde una semilla en este caso como una semilla que era sol puede dañar el hipocótile parte de los cotiledones parte de hojas de hojas más grandes en algunos casos hemos visto daño en tallos yo he tenido yo he tenido la oportunidad en un año de ver plantas de más de 40 centímetros de altura donde ante una gran población de bichos bolitas producían la caída de estas plantas para después alimentarse pero son dos casos bastante raros lo más importante es que están causando daño en el inicio de la implantación de los cultivos fundamentalmente en girasol soja y colza muy pocos daños están haciendo o hemos visto muy pocos daños en maíz o en trigo como es el ciclo de esta especie bastante particular es un crustáceo así que tenemos que pensar que tiene algunas similitudes pero otras totalmente a lo que es un insecto o a lo que sería un ácaro acá en esta foto estamos viendo una foto de la parte ventral de estos crustáceos de armadilio donde hay diferencia hay dismorfismo sexual entre el macho y la hembra esto una vez que copula produce la fecundación y la hembra tiene una característica particular que puede de la el ciclo es que tiene la capacidad de proteger a sus descendientes en una marsupia acá vemos los 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 pequeños futuros bichos bolita y que estaban dentro de la marsupia una vez que tienen cierto tamaño la hembra los libera y hay una una buena cantidad estos estos individuos pequeñitos denominados mancas están en la marsupia de de su madre acá vemos las las mancas que son muy pequeñitas una vez que la liberan parecían parecían como si fueran algunas mudas de pulgones por lo chiquititas y blancas que son estos pasan por distintos estadios hasta llegar al estadio mayor que son los bichos bolita como llamamos y pueden completar su ciclo en uno o en el segundo año porque esto no son de ciclo anual dependiendo del momento que esté la la hembra y que se esté alimentando y que tenga ciertas condiciones que puede completar ese ciclo en un año o a veces necesitan dos años para completar ese ciclo como vemos tiene particularidades muy muy raras lo de la marsupia es algo bastante raro no hay otros insectos que lo tengan lo otro que tiene es tienen capacidades también evolutivas muy importantes por ejemplo tienen la capacidad de poder eliminar sus elementos del organismo pueden excretar sus basuras como nosotros hacemos a veces orinar o de otra forma ellos para borrar agua en casos de necesidad pueden excretar la parte nitrogenada en forma gaseosa fíjense lo que ha hecho la abolición que pueden excretar sus compuestos nitrogenados no con agua para ahorrarla sino como un gas otra cosa que tienen también bastante interesante es que el grado de cuántas machos o hembras produce del organismo va a depender de la asociación de algunos de estos adultos una bacteria que hay en el suelo esta bacteria es la borbagia en algunos casos interacción de determinar cuántos individuos machos o hembras haya y eso va a hacer que favorezca la perpetuación de esta especie o sea como ven es una especie que es bastante rara comparada con los insectos que conocemos bastante evolucionada con muchas particularidades que la hace tan tan importante acá vamos a mostrar algunos datos para tener idea del por qué ha sido tan importante y por qué se han encontrado con valores tan altos de densidad en algunas zonas estos son datos que hemos obtenido desde el grupo de investigación en este caso un trabajo de Ariel y otros autores donde él pudo determinar el periodo de incubación en días el número de juveniles por hembra dice que con 27 días entre 27 y 30 días de periodo de incubación este es el número de juveniles por hembra una especie bastante prolífica y además lo que debemos considerar también es que están protegidos en los primeros estadios entonces va a haber una supervivencia por lo menos hasta el periodo de manca bastante importante van a estar hasta que los libera la hembra van a estar bastante protegidos de las condiciones ambientales o de otros organismos que se alimenten para ver la distribución como es la estructura de la población en un momento determinado del año cuando nosotros vamos a hacer muestreos o vamos a ver qué población de insectos tenemos vamos a ver de insectos perdón de este crustáceo tenemos vamos a ver parte de la tesis de maestría de Ariel donde él pudo demostrar que en los distintos meses cuánto había de cada uno de los estadios de esta de esta plaga fíjense que en algunos meses del año la mayor proporción son de juveniles y van a pasando a distintos estadios de macho y hembra y hembra tienen la marsupia casi siempre se da en el periodo de diciembre enero y febrero fíjense que en los distintos años estos valores las proporciones varían pero esto nos da una idea que a veces completan el siglo en un año y a veces no dependiendo muchas veces de las condiciones ambientales o nutricionales de esta de esta plaga hoy hablábamos que es un detritívoro que se convirtió en fitófago los residuos es la principal y esto ayuda a los procesos de descomposición de los residuos vegetales entonces la pregunta que nos que se hizo Ariel también en su en su tesis existe algún efecto de los diferentes residuos vegetales sobre la biología de armadililium vulgares esa es la pregunta era también preguntándonos por qué había aumentado tanto la población solamente por tener siembra directa por qué había aumentado tanto y por qué se encontraban en algunos casos densidades muy altas hizo algún estudio y acá hizo determinó peso a través del tiempo con distintos rastrojos donde estaban los insectos estos crustáceos fíjense que se vivían dentro de esta tarsa de crecimiento si el rastrojo era de trigo mucho menor crecimiento si tenía girasol estaba entre trigo y soja y con una pastura de gramíneas tampoco tenía una alta tasa de crecimiento los mayores pesos o las mayores tasas de crecimiento se daban con el cultivo de soja esto está apoyado también por trabajo científico donde dice que situaciones o rastrojos que tienen una relación carbono-nitrógeno determinada mucho nitrógeno hace que las poblaciones crezcan más y se desarrollan mejor podría explicar el aumento de la superficie como gran parte de la superficie que se hacía en siembra directa estaba hecha soja sobre soja que ello haya favorecido al crecimiento de estas poblaciones son datos que nos indicarían que el cultivo o el rastrojo de soja favorece el crecimiento de las poblaciones supervivencia también está relacionada no solamente al crecimiento sino a la supervivencia vamos a ver que sobreviven más días si están sobre el rastrojo de soja que es la línea negra completa además arriba eso es soja y la peor es en la pastura pastura perdón irasol y soja pero vemos que la mayor supervivencia en días estaba dada en rastrojos que eran de soja esto también es lo que veníamos hablando recién cuando hablábamos de estructura poblacional y todo para qué nos sirve esto también porque nosotros ante la presencia o no de bichos bolitas tenemos que tomar decisiones y cómo deberíamos tomar las decisiones haciendo un manejo adecuado de esta plaga como la mayoría de las plagas debemos hacer un manejo integrado primero lo que tenemos que saber es que ya pudimos determinar qué especies son y la otra es monitorearlo y saber cuál es la densidad de estas plagas en este caso como el de babosa también es muy importante la densidad activa un concepto que debemos incorporar estas dos plagas es si están activas o no porque puede ser que estén por condiciones ambientales estén pero no estén activas ni ocasionando daño se han probado distintos métodos de monitoreo hoy es el de un cuadrante o por área de superficie en este caso desde un marco de 50 por 50 y lo que se hace es se los posiciona o se los georreferencia en muchos casos donde uno puede tener datos a través del tiempo de ese lote y en este caso son cada 120 metros 120 metros 120 pasos hacer una muestra y eso me va a dar una muestra cada hectárea y media aproximadamente con todos estos datos usando distinto pero nada más uno puede tomar una ver cómo está ese lote y lo más importante es que lo puede ver a través del tiempo acá vamos a ver si lo ven ahora está bastante complicado pero después vamos a ver uno solo este es donde dice el lote 1 fíjense lo que pasó en el año 2013 estos datos que presentamos en un congreso había solamente en algunos lugares pequeñas islas con algunos números en el 2004 no aumentó mucho pero fíjense en el 2006 por condiciones ambientales porque iba creciendo la población llegamos a tener sectores del lote con presencia muy importante esto pasa en todos los lotes por eso es interesante ver a través del tiempo qué es lo que está pasando con cada lote por eso es interesante tener las muestras georreferenciadas para poder saber a través del tiempo qué es lo que pasa vemos el lote que veíamos primero de todo fíjense cómo en el año 2003 solamente había algunas zonas con algo de número importante de bicho bolita en el 2004 esos núcleos o islas estaban presentes pero pero en el 2006 esas pequeñas islas de un poco más de densidad se hicieron muy importantes donde estos colores más oscuros indican que había más de 50 bicho bolita por metro cuadrado veíamos también que estos números no nos daban toda la información necesaria por eso necesitamos y después de varios años de estudio pudimos determinar no todos los estadios o todos los tamaños de de bicho bolita ocasionan el mismo daño y tratamos de realizar coeficientes de equivalente daño quiere decir que si consideramos que un bicho bolita de tamaño mediano que pesa aproximadamente entre 200 y 300 miligramos no es que lo vamos a pesar consideramos como coeficiente uno el chico produce 0.14 ese daño mediano y uno grande produce casi el doble de daño esto es importante porque veíamos que con iguales densidades se veían distintos niveles de daño o iguales valores de muestreo teníamos encontrábamos distintos porcentajes de daño de lo que les vengo diciendo recién dice si por ejemplo tenemos 2 3 lotes estos son números de individuos por metro cuadrado y vemos que en este caso había 14 por metro cuadrado en estos 114 y en estos 60 con distintas proporciones de cada uno de los tamaños si le incorporamos el coeficiente de de daño vemos que los valores para el primer caso casi lo mismo en el segundo es bastante mayor y en el último es menor porque no hay muchos grandes y no hay muchos pequeños entonces cuando tomamos el valor de umbral de daño económico tenemos que también tener en cuenta el equivalente o cuál es la media de los del tamaño de bichos bolitos para eso también hemos desarrollado en el grupo los niveles de daño económico basados en pedido donde el nivel de daño económico está dado por el costo del control químico sobre el valor de la en este caso soja cultivo de soja la función de daño y la eficacia del tratamiento cuál es el problema es que no tenemos la función de daño y este es un trabajo bastante importante y bastante tedioso porque hay que ir a una planta y hay que ir agregándole cantidades crecientes de larvas perdón de larvas de individuos de bichos bolitas que vayan causando daño y qué daño están causando uno con distintas pruebas estos datos del año 17 tenemos varios años de varios cultivos lo que nosotros necesitamos saber es la pérdida proporcional de rendimiento esto quiere decir cuánto me está disminuyendo el rendimiento un individuo de en este caso de bicho bolita para este trabajo de hecho en el año 17 se determinó 0.13 y 0.19 la pérdida proporcional de rendimiento qué significa esto con 0.13 de pérdida proporcional de rendimiento y con los valores de ese año tenemos como nivel del año económico 60 para una de las pruebas y la otra fueron de 40 individuos como ven este nivel de año económico bastante dinámico va a depender del año y de la cantidad de datos que vamos incorporando a esta función de daño tenemos de otras funciones de daño porque esto es un trabajo que se va haciendo continuamente donde se realizan curvas con esos datos que vamos obteniendo donde vemos caso 1 caso 2 caso 3 son distintos ensayos donde se ve la pérdida de rendimiento en proporción con respecto a la cantidad de bicho bolita que tenemos por unidad de experimental los valores de R son bastante bajos pero es bastante común acá y acá lo que vemos es cuánto esto este I de 0.0048 me significa que cada individuo me está reduciendo 4% de rendimiento eso se incorpora a la la forma de la umbral de daño vamos a tener distintos valores como ven esto es variable y como veíamos en la en este año fueron de 60 a 40 haciendo un promedio y de datos que tenemos de otros años y de otros cultivos estamos en valores cercanos entre los 70 y 80 individuos como nivel de como nivel para el control de bicho bolita esto es variable y vamos a ver otras consideraciones a tener en cuenta para la toma de decisión les quería mostrar desde uno de los últimos trabajos que hemos hecho no solamente daño cuánto daña sino queríamos ver si los cultivos en este caso tenía algún mecanismo de compensación por la falta de una planta dañada al lado los bicho bolita no es que dañan una planta todas una al lado del otro sino que en los lotes por ahí tenemos daños de alguna planta y al lado planta sana esto se hicieron unos es parte de una tesis de grado donde medimos si la soja tenía algún mecanismo de compensación esto que ven acá es planta sana al lado de una sana una dañada y una sana esto es daño simulado y vemos estos el resultado final de mostrarles que las plantas con esta disposición sana dañada sana dañada y sana las plantas sanas compensaron la falta de al igual que en este caso donde teníamos una planta sana y las dos dañadas y estas plantas sanas que están en el medio compensaron como compensaron este daño con un mayor área foliar un mayor número de ramificaciones un mayor número de vainas y granos y vemos que lo que obtuvimos de resultado de esta investigación que las variables reproductivas duplicaron a las observadas en el testigo dañado o sea que con una planta dañada la planta sana que está al lado compensa o sea que por más que tengamos daño en este caso el cultivo de soja nos está compensando la pérdida por estos organismos hay otros datos de trabajos nuevos que hemos hecho donde hemos comparado consumo de cebo comparado con el de babosa que pues si quieres podemos comentar más adelante ¿cuáles son las medidas para manejar esta plaga? control cultural lo que sea promover un rápido establecimiento del cultivo cuanto más tiempo está en crecer la planta más en contacto con los bichos bolita la utilización de barrastrojo limpia surco y una técnica que hemos comprobado en algunos estudios y favorece o disminuye el daño por bichos bolita lo que vimos también es que si el residuo de la cosilla anterior no está bien distribuido vamos a tener focos de bichos bolita y de babosas que son muy difíciles de controlar labranzas en sistemas de siempre directa no pero hay gente que tiene como metodología cada tres años o cuatro de siembra directa hacer alguna una leve remoción como para disminuir la presencia de estas plagas decirles que hay insectos en este caso carabios que se alimentan de bichos bolitas y de babosas lo que se usa habitualmente son formaciones sólidas en base de acervos porque se utiliza esto porque es la forma más fácil de llegar con el producto a la plaga y porque la plaga como está por debajo del rastrojo muchas veces es más fácil que tenga activo para que la plaga vaya al producto hay distintos métodos y distintas recetas algunos prefieren antes otros después de la siembra otros juntos de la siembra la mayoría se utilizan máquinas de fuerza centrífuga donde van a usadas o a camionetas o a cuatriciclos donde se aplican los distintos cebos las dosis variables dependiendo de la cantidad y del cultivo que tengamos y de las condiciones ambientales que hacen que el cebo permanezca más o menos tiempo sobre el suelo en nuestra zona están muy asociadas bichos, bolitas y babosas se hace el mismo método de muestreo tenemos otra es la más importante que las tenemos acá solamente para mostrarles otros organismos que se encuentran también en siembra directa pero que no son de importancia y esta otra que les quería mostrar es otra especie que se presenta muchas veces en el muestreo parece que es una boza pero no es un plasmiento y no ocasiona ningún tipo de daño lo que pasa es que tienen la baba y el movimiento parecía una boza pero no ocasiona ningún tipo de daño como hemos visto acá el muestreo es la principal herramienta tomamos en cuenta número activo y cuál es la proporción de cada estadio que tengamos son más o menos importantes las especies en el caso de bichos, bolitas la mayor parte por armadililion pero en el caso de babosas hay algunas que tienen distintos comportamientos teniendo en cuenta mucho las condiciones ambientales en las zonas húmedas es importante porque los cebos dependiendo de las condiciones ambientales se pueden degradar bastante y la otra es monitorear los lotes constantemente y si uno tiene la historia a través del tiempo mucho mejor muchas veces las dosis óptimas dependen no solo del umbral de daño sino de cada situación y también de las condiciones antes y la experiencia que tenga y de cómo puede manejar este tipo de plan importante el nivel de año como decía de 100 la experiencia y la actualización porque van continuamente apareciendo nuevos datos sobre sobre esta plan espero no verme pasado demasiado Esteban bueno quería hacer un comentario Pablo bueno muchas gracias Pablo muy muy ahora tenemos dos minutitos de presentación de las empresas de sponsor de REN primero le vamos a dar el paso a Lucrecia Salgado de Bayer que tienen dos minutitos ellos y dos minutitos de Resobacter así que luego avanzamos con las preguntas que estamos agendando las que hacen llegar bueno buenas tardes a todos como dijo Esteban mi nombre es Lucrecia Salgado trabajo en Bayer vengo de la empresa Monsanto primero que nada quería agradecerles el espacio y en este tiempo que nos dieron nos pareció interesante por el momento del año en el que estamos presentarles nuestro producto más completo en lo que es tratamiento de semillas parafina este producto además de poseer moléculas fungicidas tiene una molécula insecticida que le proporciona al cultivo el control del complejo de insectos de suelo que es una de las temáticas que venimos escuchando en esta charla el producto como ven ahí se llama chúcaro como dije tiene tres moléculas fungicidas que son las que bueno le confiere beneficios en cuanto al control de carbones y fusarium el control de manchas en semilla y acción sobre la aparición de enfermedades de suelo y aire que son las rojas y las manchas pero bueno lo importante en este caso y por la temática es que este producto tiene en su formulación una molécula de insecticida que es clotianidin que le garantiza una máxima eficacia en el control de insectos de suelo en lo que es el complejo de gusanos blancos alambre gorgojo y lo que es pulgones para estos últimos en lo que es pulgones reduce después en el en el cultivo la la aplicación de insecticidas foliares es un producto que que actúa por contacto ingestión y bueno y es de y tiene vía vía sistémica sistémica la dosis que que estamos recomendando es de 125 a 150 centímetros cúbicos cada 100 kilos de semilla y un tema que es ready mix ya viene listo listo para usar acá también les pusimos un cuadro comparativo en realidad donde podemos ver la respuesta en rendimiento de el del tratamiento con un chúcar las barras tanto en trigo como en cebada las barras grises son las barras el testigo y las barras azules son el tratamiento curado con chúcar en trigo podemos ver respuestas de alrededor del 9% y en cebada de alrededor del 21% estos son ensayos este gráfico se hizo con ensayos que vienen desde el 2012 a la a la fecha bueno y eso entiendo que estoy en tiempo es esto muchas gracias muchísimas gracias a las lucrezia muy bueno ahora le damos paso a abril mina de rezovacter abril adelante por favor bueno no sé si me me escuchan muchas gracias esteban pablo y a toda la organización ahí de la rem gracias por la por la participación y bueno en este caso no sé si me escuchan sí perfecto muchas gracias perdón bueno en nuestro caso paso por ahí a explicar las dos tecnologías que tenemos disponibles para controlar ya sea de bicho bolita a gusano blanco son totalmente diferentes arranco especialmente con gusano blanco ya que dio el pie Bayer nosotros tenemos también una tecnología que es un cura semilla que viene combinado es decir es una carboxamida tres moléculas fungicidas que actúan de manera sistémica y de contacto para controlar todo lo que son los patógenos tanto de semilla como de suelo y ahí se le agrega el tiametoxan como por ahí característica diferencial del tiametoxan es la alta solubilidad que tiene con lo cual con muy baja humedad es decir presenta un rápido movimiento a través de la planta y eso es lo que nos permite no solamente controlar bien todo lo que es el aspecto de control de gusano de suelo sino también especialmente también pensando en lo que son los pulgones o todo lo que son chupadores en los primeros estadios que es cuando realmente el problema es mayor y el nivel o el umbral de tolerancia es muy bajo quizás por ahí como diferencial de este cura semillas es la carboxamida en cuanto a lo que es fungicida si bien no tiene nada que ver con esto pero creo que le da un plus en cuanto a lo que es persistencia es decir siempre buscando mayor tiempo de control y llegar a la primera aplicación con un nivel de enfermedad mucho más bajo todos estos productos son ready mix creo que es importante nosotros por ahí como compañía siempre estamos en contra de lo que son las mezclas caseras es decir cuando se mezclan los fungicidas los insecticidas porque generalmente no se tienen en cuenta las compatibilidades de los productos y muchas veces no se logra la mezcla que se quiere hacer pasando por ahí a lo que es bicho bolita como para también dar creo que Clartex creo que es la marca por excelencia hoy es uno de los productos más usados si bien cambió de Clartex BB tradicional que era base de Carbaril pasamos a Clartex extra ¿por qué? porque se cambió el principio activo buscando especialmente cambiarle el perfil toxicológico buscar la misma efectividad pero con un perfil toxicológico mucho más amigable con lo cual hoy hace uno de los el único cebo en Argentina banda verde para aplicación de control de bicho bolita los momentos de aplicación la dosis la diferencial que tiene también en este caso al trabajar con este principio activo que es un neonicotinoide banda verde lo bueno es que se hace muy independiente de la dosis es decir tiene un tamaño más grande con lo cual eso nos permite también a su vez de que muchos bichos bolitas se puedan consumir es decir o controlar con un solo pellet y eso nos da mayor abanico de aplicación y a su vez independizarse de las dosis el mejor momento de aplicación generalmente es presiembra eso es la mejor recomendación para controlar este tipo de insectos ¿por qué? porque una vez que emerge el cultivo generalmente el insecto ya empieza a tener para elegir entre el sebo y la planta y muchas veces la planta si está comiendo planta se le vuelve más apetecible entonces baja mucho la efectividad de control entonces como recomendación siempre hacer los monitoreos presiembra hacer la aplicación presiembra o siembra como máximo y dejar las aplicaciones posiembra es decir ya como un caso extremo pero siempre recomendamos la aplicación presiembra que es donde realmente tiene mejor efecto de control y bajamos muchísimo la población de estos insectos no sé si tiene alguna consulta gracias Gabriel si las consultas están haciendo llegar por el par calculo si llega alguna en particular para la empresa se las hacemos solamente la verdad muy bueno muy interesante todo tenemos varias preguntas Pablo ahora tenemos los 20 minutos para responderlas tratemos de ser los más ejecutivos posibles para que la gente pueda aguantar y escuchar la respuesta a sus preguntas empiezo por gusano blanco ¿te parece Pablo? en el orden buenísimo hay varias las ordené algunas las junté pero en general con todas frutas bastante distintas la primera es si hablando de lo que es un insecto de suelo o gusano blanco particular hay riesgo de desarrollar resistencia y si ayuda en algo rotarlo puras semillas o la práctica no sería muy importante todo organismo que el periodo o el ciclo de vida sea anual y tarde todo un año en completarse es bastante difícil que aparezca resistencia o la resistencia va a aparecer mucho más tarde casi siempre la resistencia se da en organismos que tienen alta tasa reproductiva pulgones de este tipo de organismo pero en insectos de suelo yo creo que no es muy factible que aparezca resistencia no hay tampoco no tengo en mente haber visto ninguna cita de resistencia a insectos de suelo de ciclo anual perfecto muchas gracias acá consultan daño de volcado de plantas en maní tardío por insectos de suelo que se podría hacer se podría realizar algún tipo de control o algo es como para cualquier otro cultivo que se ve el daño y siempre está la pregunta que se puede hacer para controlar insectos de suelo después de estar el cultivo implantado ahí podemos diferenciar zonas donde los suelos son pesados o con alta cantidad de materia orgánica no se puede hacer nada porque deberíamos aplicar una dosis demasiado alta y con una gran cantidad de agua como para que el producto vaya en profundidad en suelos arenosos podríamos pensar que el tratamiento aplicar y que con agua de lluvia o con riego incorporarlo ahí podemos llegar a alguna relevancia podemos hacer una similitud con lo que se ve con insectos de suelo en céspedes en cancha de golf o en cancha de fútbol hay que aplicar una gran cantidad de producto y inmediatamente para que el producto baje si no no se puede controlar bien muchas gracias hablas en insectos de suelo siempre te aviso cuando también hemos dicho ¿cura siempre o en casos puntuales? ¿cómo decidirlo? la mayoría de la semilla viene curada así que para muchos cultivos no hay alternativa lo ideal sería monitorear y en el caso que hubiera aplicar el cura semilla pero como hoy hablaban empresas la cantidad de producto que se pone por semilla es tan bajo y el producto no se vende ya viene la semilla curada entonces no sé si hay en el mercado la opción de poder elegir o no es como que ya viene el paquete con la efectividad como los maíces BT o eso ya está la tecnología y no hay sin tecnología perfecto si sucede muchas veces por ahí con lo que es el uso de semilla propia soja y trigo y cebada ya que vos lo nombraste viene la pregunta siguiente ¿cómo monitoreamos? ¿cuántos muestreos por hectárea y cómo hacemos para evaluar la cantidad de sangular? es un trabajo muy tedioso porque hay que hacer pozos y el pozo no debería tener menos de 30 centímetros de profundidad algunas técnicas es ver si hay orificios en la parte de arriba y si hay orificios hacer el pozo pero es pozo 50 por 50 o un poco más chico y una cantidad que me determine qué población hay en el campo son bastante tediosos porque hay que revisar toda la tierra si hay larva y qué larva sale perfecto aprovecho para comentar que los que utilizan twitter agro consultora agro consultora con con los tips de muestreo y monitoreo de gusano blanco y también hay información de mariano luna los que usen las redes sociales de gusano para soja de segunda este año en particular hay bastantes problemas en soja de segunda atrás de tribu cebada lo único que hay umbrales es diloboderos y de las demás especies no hay lo que uno puede determinar y debería tener como una historia donde están los rodales si son campos propios o yo voy a sembrar nuevamente marcarlos porque como el ciclo dura varios años seguramente los cultivos siguen el problema entonces en esos sectores por ahí algunos se van a enojar pero digo hasta pensar en alguna labor mecánica de exponerlos porque con los insecticidas el gusano robo es bastante complicado poder controlar una cosa más los curas semillas son repelentes muy pocas veces matan repeliendo las larvas si hay muchas igual no van a ser daño te sumo Pablo alguna medida que hemos tomado a campo que tampoco es muy linda que digamos sobre todo por daño de gusano de arroz en soja en general lo que nos ha pasado por los rodales de cultivo comido quedan los rodales envalezados o cosecha entonces de esa forma los identificamos y una opción es como decís vos laborearlos otra opción sería en otoño con capacidad de campo jugar a incorporar un producto líquido con lluvia con lluvia digamos pero bueno son medidas muy erráticas pero bueno es lo que se puede a veces y la misma labor y la misma labor baja la población rápidamente otra pregunta hablando de hidroboros es que temperatura lleva a que esté más arriba en el suelo o a que salga el hidroboros más que la temperatura es la humedad bien estos lotes después de lluvia que las larvas están por encima del suelo y si están muy secos se van abajo y si llueve sube tiene una velocidad de movimiento en el perfil altísimo más por humedad que por temperatura Había otra pregunta en relación a la labranza convencional que creo que ya quedó saldada pero una que le sumaban era ¿en qué momento del año sería lo ideal hacer la labranza para hidroboros? Hidroboros como la mayoría que son anuales empiezan a empupar a fines de octubre y noviembre ahí ya no hacen daño entonces lo ideal sería antes de la primavera o en la primavera hacer la labranza si lo hacemos en otoño no podemos matar pero las larvas por ahí son menores yo diría más al plano a la primavera como para hacer movimiento de tierra Bien Te pregunto una disyuntiva como docente mío que fuiste los insectos de suelo también tienen aspectos benéficos digamos positivos en lo que es la estructura de suelo y los canales de suelo a bajar las poblaciones lo máximo posible o a tener poblaciones que no nos afecten y que están de planta no me afectan en el stand de planta lo que yo digo en poros lo que deberíamos preocuparnos es por las lombrices que tengamos que son las que generan mucho más poros que los insectos de suelo las lombrices y más con la siembra directa que hay especies que están bastante cercanas las superficies son las que debemos cuidar y no aplicar insecticidas no aplicar fitosanitarios por demás porque todo algo le hace nada a la lombrices también en avena ¿cómo manejar el siembra directa en avena el tema de gusano blanco? un tema más porque en el momento que se está sembrando la avena ahí donde las larvas todavía tienen actividad ahí deberíamos pensar en en lotes que hayan muchísima hacer un monitoreo en lotes que hay mucha presencia de larva pensaría en hacer algún tipo de movimiento de suelo porque en sembrando la avena en febrero marzo es un estadio de los insectos de suelo que están llegando a su máximo desarrollo larval antes de entrar al inverno y ahí todavía hay mucha actividad comiendo es bastante peligroso oscura semilla si no hay mucha población y hay mucho y voy a tener pérdida de planta bien muchas gracias pasamos a bicho bonita Pablo la cochinilla de la humedad ¿es más rápido en desplazamiento y es menos danina? es más y menos danina las dos cosas acá preguntan hay varias sobrecegos las dejo para después que hago primero esta la menor tasa de sobrevivencia en rastrojos de trigo esa es la información ¿es debida a menores temperaturas? ¿cuando se hace rastrojos? no, no porque están más o menos tomadas todos los datos están a través del año es porque el rastrojo de la relación como decíamos la relación carbono-nitrógeno hace que no le guste tanto a los bichos bolitos la soja el entorno ¿y cuáles son las condiciones ambientales que favorecen a los bichos bolitos sea tanto la densidad poblacional como la actividad? es un tema que está yo a veces tengo discusiones entre nosotros no está tan claro como lo que es babosas que es humedad acá me parece que hay una mezcla de factores también algo que no comenté los bichos bolitos tienen una característica que es su hábito gregario dependiendo de las condiciones ambientales se agregan o no se agregan y eso le hace que a veces las condiciones ambientales no las entorpezcan o la dificulten pero por ahí tienen efectos sobre la descendencia o sea que yo no le daría tanto el lineal porque hemos visto daños en lomas como en bajos más secos más húmedos indistintos perfecto te sumo que nosotros monitoreamos babosa y después hemos dicho bolita desde 2000 y hemos tratado de encontrar algún parámetro que nos ayude a tratar de si este año nos parece que va a haber más problemas y en general se nos han quedado los papeles por ahí veníamos tres o cuatro años contando información contentos con un parámetro y se nos quedaron los papeles y lo que sí hemos visto es que no les gusta obviamente el año seco pero tampoco les gusta el año inundación así que ahí está muy difícil para sumar cuando mostraba los datos de esto a través de los años que tenemos algunos con la secuencia georreferenciada quisimos asociarlo a condiciones ambientales y no me parece que ambientales y de alimento y puntualmente que le pasaba en ese momento perfecto control de bichobolita varios ¿cómo decidir una recomendación? ¿qué ingredientes activos hay en los chicos? te dejo eso si es posible ¿cómo decidir la recomendación en base a dosis y cebo ¿qué ingredientes activos hay en general? en la bichobolita había un solo en principio activo que era carbaril que había en la parte comercial y han ido mutando como escuchábamos recién buscándole otros perfiles y la mayoría va en busca o de nicotinoides o de otros productos pero casi siempre era un solo un solo ingrediente activo en realidad el bichobolita como es un cebo va al cebo lo importante es que le guste si le gusta se muere el bichobolita lo bueno también es aplicar productos que no sean tan agresivos como el carbaril por eso es que las empresas o las que están proveyendo los cebos están buscando productos mucho más amigables porque como yo le dije había insectos como los carácter que son benéficos y si el cebo tiene carbaril también le pega porque se lo come el cebo para todo ¿cómo decidí la recomendación de los pisos de control? nosotros estamos viendo lo de de umbrales de daño es bastante variable pero yo diría que con una población que está por encima de 50 o 60 uno debería estar pensando en hacer algún tipo de tratamiento y dependiendo cuáles son las condiciones predisponentes y la experiencia que uno tenga con el manejo del producto puede ir aumentando o variando las dosis bastante errático y va a depender como hoy me ha puesto ahí la presentación mucho de la experiencia y vos también lo has visto que depende cómo cómo te manejes y a veces se queman los papeles pero la experiencia indican hasta dónde uno debería sumar si lo aplican mucho antes de la siembra si lo aplican inmediatamente horas antes de la siembra la misma sembradora va a producir un movimiento y vamos a perder algunos bránulos depende de la experiencia y cómo uno maneje pero estamos siempre valores de entre 3 y 6 kilos 2 kilos bueno depende de la densidad y el manejo perfecto si te comento nosotros en general a campo estamos manejando el umbral teórico después tratamos de adaptar los brotes pero bueno el umbral teórico es soja de 60 bichoguitas por metro cuadrado y en gilasol y maíz de 80 siendo un poquito más flexibles en maíz menor pérdida están de plantas y después el manejo de la dosis por ahí lo vamos aumentando cada vez que se duplica cada vez que aumenta en 60 o sea 60 bichoguitas hasta 120 120 hasta 180 más de 180 pero eso es muy teórico igual en base a toda la experiencia de campo pero teórico después hay que ver como decís vos lote a lote condición a condición por otros métodos de control de bichoguitas que no se los primeros tratamientos se hicieron con productos porque no había cebos a nosotros nos llamaron ya ni me acuerdo que año fue en los veintipico de haber sido nos llamaron de cerca de Tandil había un problema decían de bichoguitas y fuimos en ese momento con Beto Álvarez Castillo y nosotros decíamos si los bichoguitas no comen soja hasta que llegamos el lote y faltaban las plantas y lo único que había era los bichoguitas así que la solución para ese productor y por algunos años fue la aplicación de insecticidas lo único que pensamos como alternativa era aplicar alguna insecticida que si el carbaril el carbaril lo mata quien insecticida lo va a matar el problema es llegarle a la especie solamente por contacto muy pocas veces va a ser por ingestión entonces deberíamos pensar en aplicarlo en algún momento del día donde tuviera más actividad que no tuviera tanto rastrojo arriba así que dependía mucho si uno lo aplica hemos hecho pruebas así a nivel de laboratorio sin ningún tipo de cultivo cubierto vegetal y en conectividad los insecticidas muchos los matan a los bichoguitas pero eso en el campo no se da tal cual nosotros hemos visto muy sobre todo también por la cantidad de rastrojo que hay en superficie en particular obviamente que si uno quiere jugar a hacer eso o entra por cortadora como era otra pregunta va a disfrutar a hacerlo de noche te hago una pregunta más y ya nos están haciendo secos podríamos pensar en bajar la dosis de sebo poniendo sobre la línea en vez de algo una de las primeras aplicaciones se aplicaba el sebo con la sembradora no sé si vos tuviste la experiencia yo algunas máquinas sembradoras iba pegado a la sembradora no mejoró eso los bichoguitas tienen alta movilidad o sea que ponerlos pegados o no pegados no mejora perfecto yo te digo lo que hemos visto la idea sería distribuir los granulos lo mejor posible en el terreno como para que todos tengan la posibilidad de chocarse o de estar con un sebo si de acuerdo nosotros lo que hemos visto es que como estás amontonando el sebo cerca de las plántulas que van a nacer podría empezar en bajar un poco dosis pero en realidad nosotros lo que hacemos en general es apuntar a hacer el control con sebo entre 15 y 20 días antes de la siembra como en todo caso es el juvenil huevos estarán en la marsupia si encontrábamos la madre se supone que no deberían sobrevivir entonces vemos que lo que mejorás quizás amontonando el sebo donde querés proteger la planta que se choque el sebo antes que la planta en realidad al hacerlo con la siembra perdés la ventaja y terminás haciendo lo mismo y terminamos apuntando a las mismas dosis así que sí comparto con vos el control efectivo que hemos visto ha sido con sebo hoy está el de Carbaril y el de Acetamiprid los ingredientes activos y bueno ahí a seguir las recomendaciones de las empresas y ajustar con la experiencia de campo como bien decías vos yo creo que estamos para ir agradeciéndoles una cosa más que por ahí no surgieron las preguntas pero en algunas zonas hay bichos bolitos y babosas entonces hay cebos que vienen en mezcla y la pregunta es si hay muchos bichos bolitas ¿qué hago? ¿aplico un cebo dual o aplico primero uno o otro? estamos haciendo algunas pruebas algunas tesis la movilidad y la capacidad de consumo es diferente entre una bobosa y el bicho bolita así que es un tema a tener en cuenta porque si hay muchísimos bichos bolitas para las bobosas no va a quedar nada y se lo van a comer antes los bichos si totalmente de acuerdo nosotros lo que hemos visto es en condiciones que hay un poco de cada una quizás son las ideales para apuntar un cebo así cuando hay mucho bicho bolita hay que hacer aunque sea una primera aplicación y después de último aparece puede hacer dos veces primero vamos a estar y después a final lo que nos suele pasar es que la vamos a hasta más en manchones y en general no se justifica en general en el caso que sí aplicar tanta superficie entonces ahí es donde apuntamos a hacer un manejo separado tratando de aplicar menos superficie en cebo babosa nosotros como comentario el monitoreo lo venimos haciendo un poco más intensivo que un muestreo cada hectárea y media más que nada por la babosa lo que hemos visto es que nosotros estamos haciendo dos lugares de un cuarto de metro cuadrado por hectárea un poquito tedioso pero lo que vemos es que el bicho bolita lo podríamos manejar con menor densidad de muestreo pero se nos complica la babosa y se nos dispara de grado de error ¿no? brindando un servicio por ahí es algo que no te podés permitir cuando estás en campo propio por ahí lo podés permitir un poquito más digamos que aumenta el grado de error pero bueno creo que fueron todas las respuestas prácticamente respondidas ahí caía una de tratamientos de semillas para bicho bolita pero nos van a cortar la cabeza por el tiempo Pablo no sé si querés recordarla brevemente por ahí decir mi correo es manetti www.pablo arroba intagobar o pmanetti arroba mdp.edu.ar me a la unidad integrada piden hablar conmigo y podemos responder todas las preguntas y charlar y escuchar comentarios y opiniones que suman al conocimiento estoy disponible cuando quiera ahora será por por internet o por correo hasta que se vaya el virus pero estamos a disposición bueno muchísimas gracias muchas gracias Pablo la verdad excelente la presentación a Gabriel Lucrecia y a todos los participantes la charla esta va a estar disponible a partir de la semana que viene en el canal de YouTube de Aprecil y bueno le solicitamos que respondan a la breve impuesta para recibir ahora la charla que es para seleccionar temas para próximas capacitaciones así que bueno muchas gracias a todos y esperamos haber cumplido las expectativas hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.